Exclusivo para PoderUrbano.net Nuestra casa, una casa, un edificio, que la zapata debe de ser fuerte, resistente. ¿Y quién contribuye para que esa zapata sea fuerte, resistente? Bueno, pues todo lo que elaboran y desabobran. Entonces, ustedes son parte de esta obra que nace aquí en nuestro municipio. Hoy ellos inician, pero mañana ustedes continúan. Y para que su edificio, de nivel a nivel, vaya por tales cientos, hay que estar unidos desde el inicio. Es decir, saludamos y damos la bienvenida al comandante Gerardo Núñez, en representación del coronel Piña. Un aplauso. A continuación, vamos a decir también las palabras de nuestro diputado del Congreso, representante de la cultura, licenciado Manuel Jiménez, nuestro mando a favor. Muchísimas gracias, 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 milagro. Un saludo, compañera Gladys, compañera Thelma, maldito, bienvenida, Luis Enrique, Guillén, el comandante Genaro Núñez, representación del coronel Piña, querido amigo Julio. Estén los dirigentes carnavaleros de nuestro municipio, carnavaleros y carnavaleras de nuestro municipio. Ciertamente, que nuestro carnaval ha tenido un desarrollo y un crecimiento impresionante. Exactamente, como decía el compañero Luis, si esto, ¿verdad?, lo pedimos en función del brevísimo tiempo que hace que comenzamos la gestión del carnaval en nuestro municipio, apenas unos ocho. Había hecho un carnaval previamente, se hizo aquí en la Venezuela, pero pudiéramos decir que la nueva era del carnaval comienza hace ocho años, un tiempo muy breve, porque el carnaval son tradiciones que se van conformando y fortaleciendo en el tiempo. Evaluándolo objetivamente, nosotros podemos considerarnos orgullosos de haber fortalecido en tan breve tiempo una propuesta de carnaval para la República Dominicana desde este municipio. Pero hoy, pudiéramos decir que se inicia entonces una nueva etapa con la creación de esta Federación de Carnavaleros, Asociación de Carnavaleros de Santo Domingo Este, que es un municipio inmenso. Pero hay algo muy importante que yo les quiero decir. Hay que seguir creciendo y seguir fortaleciéndose. Hay que darle de ahora en adelante a nuestro carnaval, si se quiere, hasta otra visión. Porque ya habrá una unidad en el criterio, en la conceptualización de nuestro carnaval. Hemos crecido mucho. Somos el carnaval al que ha asistido más gente en los últimos cinco años. Es decir, más en el Distrito Nacional. Es una cosa enorme la población que se reúne para disfrutar de nuestro carnaval. Nosotros, sin embargo, hay algunas partes que tenemos que fortalecer, como es lo que tiene que ver con una marca, una conceptualización. Por eso, el carnaval de Santo Domingo Este, tiene que ser un carnaval que la gente lo pueda identificar donde quiera que lo vea. Tal vez la ventaja que nos llevan algunos carnavales a nosotros, es que precisamente en todos estos años, como el carnaval de La Vega, ellos han construido una marca. Y usted ve a un diablo, y usted de lejos dice, ese es de la veja. Bueno, eso constituye para ellos un bien agregado. Porque de lejos, la población y cualquier turista que viene puede identificar lo que es una cachúa. Porque es diferente. La cachúa de Cabral, y tiene un fuente, y es otra cosa, y camina diferente. Esos son marcas. ¿Es verdad, Marín? Es un poco eso. Entonces, tal vez, Luis, y muy especialmente a ustedes, que son los que finalmente ponen lo más importante, es decir, la creatividad. El carnaval, al final, es un ejercicio de creatividad. ¿Cuál va a comenzar a ser nuestra marca creativa? Nuestra propia identidad. Las cosas que empiecen ya, en el tiempo, obviamente, a ir diciendo, los otros carnavaleros, los turistas, nosotros mismos, a decir, miren, mi carnaval es así. Y usted ve aquí una foto del carnaval de Santo Domingo Este, y una de la veja, y usted, de lejos, puede decir, no, esta era de Santo Domingo Este. Por cómo está representado, por cómo está representado, por los colores, por la indumentaria, por la música, lo que fuere. Todas estas cosas, empezaremos a buscarla en nuestra propia identidad. Es decir, en lo que realmente nosotros somos, como pueblo, en nuestros propios valores, en nuestros elementos históricos, en nuestra cultura. Es decir, el carnaval, como bien lo ha expresado el compañero Luis, es una cosa enorme. Es decir, el carnaval de Santo Domingo Este ya está establecido, que eso es lo más difícil, conseguir que se establezca, que la gente lo espere. ¿Por qué? El día que logremos, como estamos en estos momentos, el día que logremos que la gente lo espere, ya tenemos la mitad del carnaval. Reservo. Porque el problema de los recursos, nunca se ha suspendido un carnaval por parte del recurso. Es decir, que los recursos no son un problema, están, siempre aparecen, siempre dan, ustedes saben, y que tres días antes, no importa, pero los recursos están. Ahora, con la creación de la unión de carnavaleros, eso también desaparece, porque la unión se empieza a planificar y el carnaval ya empieza a ser más que el ayuntamiento de la unión de carnavaleros. El ayuntamiento es un recurso para el carnaval. Es decir, que creo que hoy, este, el municipio de Santo Domingo Este, saludar el empeño que han puesto nuestras autoridades municipales en que esta entrega se vaya fortaleciendo en el tiempo, hay que saludarlos, hay que siempre actuar con justicia en eso, cuando ha sido muy abierto a que este carnaval se haya ido fortaleciendo en el tiempo. Una nueva etapa, un nuevo plan, escribirlo todo, consensuarlo todo, profundizar los temas, abrir espacios permanentes para esos talleres, no solo de la construcción de las indumentarias del carnavaleros, sino del propio aprendizaje y la conciencia que cada carnavalero debe tener de su papel, desde que le toca hablar qué soy yo como carnavalero y qué represento yo como carnavalero. Esta es una parte fundamental en la cultura del crudo dominicano, así que nuestro municipio parece que está muy ardida en la gestión carnavalera. Los felicito a todos, gracias, muy gracias a todos. ¡Aplausos! ¡Fuente de la Taza para el Mario Jiménez! ¡Y tu nada más me gusta el carnavalero por nuestro municipio! ¡Aplausos!